Esta semana para Berta Xochitl Galvez Ruiz fue mortal, políticamente hablando, mortal. El domingo, hoy hace ocho días del debate, parece que fue hace mucho, es que son tan intensos los días. Apenas hoy hace ocho días que fue el debate. Y la psicofante, la farsante, nadie se farsanta, la farsante está pidiendo un debate con Ciro y Claudia, dejando fuera a Álvarez Máñez y con López Doria. O sea, para que le pongan otra tunda. Pues no que se prepare para el debate institucional, que es obligatorio ir de finales de abril, que organiza el Instituto Nacional Electoral. Todavía no salía del posdebate y de las dificultades y de que hasta Lati nos dijo que perdió el debate y todo mundo, cuando la mujer se pone simpática y dice, pues es que quien tiene más de 60 años y no ha hecho un patrimonio es que es muy güey. ¡Oh, paspérico! Se lo dije a Claudia Sheinbaum, un pardo, y lo está oyendo el país entero. Y todas las personas mayores de 60 años, que no tienen un patrimonio, la mayoría no lo tienen, han trabajado durísimo y la mayoría no lo tienen, dicen, ¿qué le pasa a esta mujer? Inclusive gente que, no sé si haya cambiado de opinión, pero que pensaba votar por ella. Andrés Pineda, qué emocionante mensaje de hoy en la Suprema Corte, fue excelente, me recordó sus videos de antaño en las calles de la Ciudad de México. Sí, hombre, horrible, ahí la música esta les digo, no, terrible, pero... Y se me fue, porque Gil, llegamos juntos de Obregón, me dijo, ya no necesita jefe, no, no. Se me ocurrió hasta que venía a la casa. Si no lo hubiera dicho, que se viniera conmigo, hacíamos el video con un micrófono para amortiguar un poco el ruido, que era mucho, pero bueno, ya está, así está, así está. ¿Qué le vamos a hacer? Le pondremos subtítulos, en todo caso, pero el mensaje ahí está. Sí, hubiera querido que no fuera tan ruidoso. Domingo, ¿no? Una locura. Entonces, esa declaración es, a ver, políticamente mortal por necesidad, porque no solo agravia a los adultos mayores, Gerardo Proa, larga vida, alto callo, un guerrero incansable, ese guerrero, pero guerrero incansable, el azote del preán, preán revés, Xochitl Galvez, la excusa de los perdedores es culpar a los demás de sus errores, errores, Inachi. Sí, 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 ya están tratando de justificar su pavorosa derrota, avasalladora derrota. Pero además sí tenemos que cobrárselas el 2 de junio. El 2 de junio no debe haber nadie que se quede mirando, pensando que ya ganamos, que ya no hay nada. Todo mundo, todo mundo, a poner su clavo en el ataúd de la derecha. Su voto, su poder ejercido. Porque no la deben, pero en serio. Creen que el pueblo no tiene memoria, creen que el pueblo es tonto, creen que diciéndonos majaderías, huevones, dijo Fox. Se acabaron los programas sociales, a trabajar, huevones, a trabajar. Cabrones, como dice Xochitl. No, 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 no. El tomandante borolas. Ahora están diciendo que... Vi que hubo un mensaje de Diego Fernández, que flojera, ni lo vi. Reviviendo. Este, es un... zombi. El zombi Diego Fernández. Desde ultratumba. Hombre, están sacando a los jóvenes de la oposición. La juventud. Los nuevos cuadros. El relevo. Movimiento Ciudadano. Hoy, una agresión cobarde, miserable. Luis Cárdenas, de veras, qué mal. Qué mal. Pseudoperiodista. Hoy, diciendo que así arreglan Morena y Movimiento. Sus diferencias. No, la agresión fue de Movimiento Ciudadano. Patearon a un hombre que estaba tirado en el piso. Y van ahí de montoneros. Grave la agresión. Grave la agresión. De la nueva política. Sí. La nueva política. ¿Quién es la candidata? Las candidatas al Senado de la capital del país. Alejandra Barrales y Sandra Cuevas. La nueva política. ¿Quién es el candidato? Álvaro Esmañez. Hace poco todavía en las filas del PRI, como le dijo Xochitl. Berta Xochitl Galvez Ruiz. No hay ningún problema que vengan del PRI. Pero no hay, o sea, propio dirigente antedelegado. Hugo Campos, compañero Claudia, no le reclamó a Xochitl vivir en casa propia. Claro que sí. Ah, sí. Claro, una casa del cárter inmobiliario de Noroñas Pueblos. Tienes razón. Tienes razón. Con el matiz. Claro, porque no le reclamó que tenga un patrimonio. No, le reclamó que es un caserón producto de la corrupción. Claro, efectivamente. La otra se cree muy lista. Saludos desde lejos nuestro charro negro. Ayer, ¿quién sabe qué hice? Pobre Ema, de veras. Ayer se rifó porque estaba mandando los superchats. Tenía que tomar foto atendiendo. Ahora sí que dándole su medicina a los canallas que entran ahí a decir fregaderas. Aparte, no sé cuántas cosas más. Estaba haciendo malabar y medio para poder atender todas las tareas ahí en torno por la dificultad de que yo quién sabe qué hice. Igual ahorita no aparecía nadie. No sé qué hice. Tuve que borrar el vínculo y volver a a dar el el enlace. Perdón que me paré, pero están sucios los lentes para variar. No más falta. Deberías fijarte antes de empezar la videocharla que ya estén limpios los lentes. Nos haces perder el tiempo. Soy terrible, terrible. Así no hay manera. Así no. Así no, Noroña. Así no. Así no se puede. Tenemos que estar viendo cómo limpias los lentes. No, francamente. Eso no es. José Lón FH, cómo hacer que la gente que está ciega por un partido cambie de opinión. Quiere pensar en todo esto. Plan Comaña está molesta. Ya dije que es falso. Ellos impugnaron. Ellos pidieron la revisión. Es falso que Xochitl Galvez esté inconforme. Está feliz de que dejen a 30 mil sin votar. Pues la gente que está ciega está ciega. Antes de ver el eclipse. ¿Qué le vamos a hacer? No nos vamos a pelear con ellos. Si quieren votar por el PRIAN, pues que voten por el PRIAN. Si quieren seguir en el OASAL, pues hay que sigan. O sea, no vamos nosotros a... Haremos el esfuerzo de comentar, de explicar. pero si no tienen voluntad, si no tienen disposición, si odian a nuestro movimiento, pues ni gastarse, no tiene sentido. Todavía quien esté mal informado y tenga dudas y tengamos que comentarle, aclararle cosas, pero si es gente que está negada a hacer una reflexión. No estoy diciendo que porque no piensen votan en contra nuestra. Yo lo que estoy diciendo es que simplemente están en contra nuestra y que poco sentido tiene ahí plantarnos a insistir que voten por nuestro movimiento si de plano aborrecen a nuestro movimiento. Eso no tiene sentido. ¿Para qué nos gastamos? Mili Medina, saludos desde California. Salgan a votar el 2 de junio. El 2 de junio. Hay que recordar que es el 2 de junio Gina Ruiz, Noroña, factor del movimiento de la transformación. La verdad que sí. Oriol Luna, qué bonita su camisa. Mira, les gustó esta camisa roja que no es particularmente, simplemente es de diferente color. Esta me la iba a llevar hoy a la gira en Baja California. Saludos desde Puebla, diputado Enrique Vázquez Castro. Fíjense que, para que vean que no me estoy haciendo loco, hoy busqué algún evento para apoyar a Clara, pero tuvo un evento en la mañana, a las 11, y yo no llegaba. Yo llegué pasadas las 12 aquí al aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces, pues ya no fui. Les digo, me quedé a... Pensé, dije, voy a hacer este video de la corte, que estuvo bueno, porque ahí estoy comentando lo que ayer, de manera general, estaba compartiendo con ustedes que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no solo es el reducto del conservadurismo, sino es el partido opositor más sólido, no porque sea serio, sino porque disfraza decisiones jurídicas, políticas de jurídicas, y atropellan todo y son el baluarte del conservadurismo para buscar descarrilar a nuestro movimiento. Acá han de soltar a Morillo Caram, arresto homiciliario, soltaron a Lozoya Talman, arresto homiciliario, liberaron de plano a Rosario Robles, y cualquier cantidad de gente del narco, ya lo he platicado aquí. Pero además, ahora abren la investigación contra Saldívar y contra jueces, mujeres y hombres que tomaron decisiones en favor del movimiento, en su valoración jurídica. Bueno, pues, es gravísimo. Dayna Chávez, hola, le dejamos ahorita una cartita en su buzón de Leandro Valle, abrazos. Pues ya la veré. Dulce, señor Noroña, Juncal Solano, el charro político, pide ayuda, porque los golpearon, ya lo dije, está subiendo los videos, lo que necesito es urgente, por favor, mire el video. Pero no, pues lo que necesito es meter la denuncia. O sea, ¿de qué? Pues ya dije aquí, la agresión. Lo que necesito es meter la denuncia y en la fiscalía, que son jueces y parte, pero es donde hay que meterla, en la fiscalía de Jalisco. se van a hacer los tíos lolos, pero hay que hacerlo. Ya estoy aquí, ya comenté el tema y es gravísimo y comenté de Luis Cárdenas que entraron tarde y entonces vuelven sobre temas que ya comentamos. Entonces es muy grave lo de la corte, muy grave. No creo que se atreva, está midiéndole también, porque nosotros vamos a cerrar filas con Saldívar. Es evidente que lo persiguen por apoyar a Claudia Saint-Bampardo. Es evidente que es un acto de represión y a los jueces, por un lado, a quienes tomaron decisiones con su criterio jurídico dando razón a nuestro gobierno y amenaza hacia adelante, juez, mujer u hombre, que le den la razón al gobierno del compañero presidente van sobre ellos. Por eso es tan importante el 2 de junio para correr a esa corte y que el pueblo elija a las jueces, a las magistradas y magistrados, a los ministros y ministras de la corte para buscar para buscar enderezar ese asunto que está torcido. Hoy, fíjense que en 1912, un día como hoy, todavía no estoy en las efemérides, pero un día como hoy empezó a hundirse el Titanic porque chocó con un... se acuerdan que era una película que casi todo mundo conoce la historia, era el barco Fernando Cazap, muchas gracias por tu generosa cooperación, era el barco más espectacular, el más moderno, el que no podía hundirse, entonces, gente, mucho dinero, hizo la primer travesía de Europa hacia América y no solo no logró la enorme publicidad que se había hecho, sino se dio una tragedia y se hundió, y ahí murieron no sé cuántos cientos de personas. Bueno, pues así está, el Priantanic, han estado saliendo caricaturas de Berta Xochitl Galvez Ruiz con el barco partido por la mitad y ahorita le pongo un chicle, ahorita lo enderezo porque esta semana ha sido de verdad fatal para Berta Xochitl Galvez Ruiz y para la derecha. Leticia Hernández, 2030, presidente de Noronha, muchas gracias por lo añoro, muchas gracias, la verdad, la verdad, la verdad, que sí me comenta mucho la gente, los mítines en la calle, entonces, primero hay que ganar con Claudia, que vamos a ganar, Luis Fernando, Cuevas López, manifestación mañana, tema exigir al faro, la Guardia Nacional, está muy bien, además fue gravísimo la represión de hoy, no la represión, la violencia del movimiento ciudadano, porque eran militantes del movimiento ciudadano, o simpatizantes que se fueron a agredir a los compañeros de Morena, este, a ver, yo creo que tenemos que ser serios por ahí, vi que alguien pone que se cortó el dedo, la satánica, y que es un pacto, o sea, eso es una simplonería, lo que ella quiso es demostrar con mi propia sangre, les garantizo que los programas sociales se quedan, y la gente no le cree, música y más, para Guerra Sucia me cae mal la cosa, pues sí, es un tipejo, hombre, pero resulta que Álvarez y Casa va a hacer las cosas todavía más cerdas, con más suciedad, no, no, Álvarez y Casa no tiene límite, yo creo que a Costa Naranjo algún mínimo, así, pequeñísimo grado de conciencia le queda, pero Álvarez y Casa York no lo tuvo nunca, está hecho un cerdo erecto, pero en serio, con trompudo y todo, está cabrón, su comportamiento miserable, cobarde, deleznable, infame, infame, no, hombre, lo que vamos a vivir, nos están convocando, por cierto, voy a una reunión extraordinaria, a las 11 de la noche, 11 de la noche en el INE, qué bueno que me quedé, mañana una reunión con empresarios, empresarias, que encabeza a Claudia, Sheinbaum, con Pardo, y vamos a ir ahí, el equipo, bueno, yo sí, yo creo que todos, confirmamos, yo creo, entonces está complicado irme, luego regresar muy temprano, y la carretera, luego es con, o sea, Leticia Hernández, por unidad de bienestar, con Claudia, quiero estar, ándale, hasta en verso, Jota, gracias, Salvador, está viendo el video, entonces, pero la carretera, como quiera, llegas a viaducto Tlalpan, y a vuelta de rueda, cabrón, haces más tiempo de viaducto Tlalpan al centro, que de Tepoztlán a viaducto Tlalpan a Navarro, muchas gracias, entonces, dije, no, no, pues ya me quedo, hay una reunión muy temprano, bueno, a las ocho de la mañana, ocho de la madrugada, de la comisión política, pero también hay una reunión en la tarde, y ya no entiendo nada, este, pues yo creo que voy a ir a las dos, yo creo que voy a ir a las dos reuniones, y, entonces ya me quedé, ya dije, ¿para qué? Como decía mi abuelita, ¿para qué le busco ruido al chicharrón? ¿O para qué le buscas tres pies al gato, sabiendo que tiene cuatro? Muy grave lo de Irán, yo no sabía, se te van cosas, que la embajada, o el consulado, de Irán, en Damasco, fue, este, agredido, por el estado de Israel, por el gobierno, hay una, más de una decena de muertos, por esa, que fue previa, el primero de abril, fue previa al asalto a la embajada, o fue después, ya no sé, parece que fue previa, al asalto a la embajada de México en Ecuador, y Irán presentó las denuncias y todo, y no le, no, no pasaba nada, y entonces, alegando, que en legítima defensa, puedes responder, militarmente, ayer, mandó drones y misiles a Israel, peligrosísimo, como dijo el compañero presidente, yo no estoy justificando nada, la guerra no es el camino, yo, igual que el compañero presidente, creo que debemos, en pleno siglo XXI, encontrar, la solución pacífica, pero fíjense, medio mundo condena, el ataque a Israel, y lleva meses, masacrando al pueblo palestino, meses, en un genocidio, terrible, y, la mayoría de países, que hoy están, indignados, por la agresión a Israel, que, pueden estarlo, legítimamente, o no, no han dicho nada, del genocidio, al pueblo palestino, es más, más de uno de ellos, han justificado, el genocidio, al pueblo palestino, es brutal, como 20 mil, niñas y niños, asesinados, es monstruoso, lo que está pasando, en Palestina, algunos países, ni existe, es como si, matas, a cualquier, nacionalidad, que no tenga, una, un estado nacional, y digas, ese país, ni existe, eso que tienen que ver, están matando a un pueblo, o sea, que es, o sea, cualquiera que fuera, de los estados, de la república, que son mexicanas, mexicanos, pero que, este, su identidad, pueden ser, no, no solo su identidad, como estado, sino pueden ser, de nacionalidades, celtales, tzotiles, este, náhuatl, este, cualquier otra, amusgos, cualquier otra, nacionalidad, mayos, yaquis, y que dígase, ah, no importa, porque no, no hay un país, este, yaqui, o sea, hay un genocidio, ese es el tema, son unos miserables, algunos, Epifanio, Leyja, diputado, hermanos, saludos desde Texas, muchas gracias por su trabajo, no se deje de todos esos corruptos, del prea, no, que voy a dejar, ahí los traigo en jabón, y esta semana, pues va a ser otra vez dura, porque, el martes, vamos al INE, a discutir varios temas, dentro de ellos, 30 mil, o los que es el número que sean, de migrantes, que no quieren dejar votar, no soltamos, porque dejen votar a todo mundo, ya los habían aceptado, el tema, hay varios temas, no voy a decir aquí, ya hemos comentado sobre ello, esta semana, iremos, este, pues hay muchos, asuntos de discusión, además, yo creo que, habrá agenda política, también el martes, en la Cámara de Diputados, o sea, que van a ser semanas, muy intensas, hombre, porque, conforme se va acercando, la elección, la tensión, va a ir en aumento, pero, este, Claudia está imparable, imparable, haciendo un esfuerzo, descomunal, la verdad, es que el esfuerzo físico, no solo, intelectual, de honestidad, de compromiso, el esfuerzo físico, que está haciendo, este, descomunal, descomunal, tiene un gran esfuerzo, además, con un gran resultado, vi las fotos, de Mochis, todo espectacular, y seguro, Culiacán y Mazatlán, también, ahorita debe estarse, por llevar a cabo, el de Mazatlán, regresa hoy, y mañana, ya está otra vez, en movimiento, a esta reunión, de empresarios, entonces, sí, está, intenso, intenso, su trajinar, no se confía, nada, el equipo, ahí va, este, funcionando, la, estructura, todo mundo, dando, lo mejor de sí, muy bien, la verdad, cada vez, cada vez mejor, y ya estamos, van a pasarse, rapidísimo, que dice aquí, todos a votar, por la doctora, Claudia Sheinbaum, en la 4T, Arturo Rosa, Spueji, a ver, aquí entraron, dos super chats, Omar QR, saludos, desde la familia, Quiñones de Eras, desde Hermosillo, usted será presidente, en 2030, sin duda, muchas gracias, y SRGHMU, te saludamos, ayer en Hermosillo, usted era una niña, de amarillo, ya cuando estaba, subiendo a la camioneta, se aprecia el gesto, de venir para acá, saludos, no hombre, no hay nada que agradecer, al contrario, muy contento, yo muy contento, la verdad es que, me hacen, bueno, muchas cosas, la gente cariñosísima, y a mí me gustan mucho, los burros paseados, así se llaman, para los mal pensados, unos burritos, así chiquitos, como puritos, de, ya se me antojaron, cabrón, es que tengo hambre, de machaca, y de papas, y de frijol, y de no sé cuántas cosas más, te dan una bolsa, con cinco burritos, tortitas, harinas riquísimas, no hombre, la salida, las diferentes salidas, de Hermosillo, hay unos, que a mí particularmente, me gustan, pero ayer, que íbamos hacia, Empalme, y os dije, no, unos burritos, paseados, entonces, no hombre, yo me comí, me comí mis cinco, y me chingué otro de alguien, y de René, y todavía me, me eché una que sabía, unos taquitos de carne asada, en la noche, hoy en la mañana, nada más desayuné frutita, se come, se come muy bien, en nuestro país, se come muy bien, la verdad es que, es un, es un regalo, eso es una maravilla, porque, aunque anse en chinga, aunque a veces, ni come uno, cabrón, ayer, no, ayer no, este, antier, en Baja California, yo dije, no, vamos a comer, Basilio Velasco, Noroñas Pueblo, y ahora felicidades, porque sea nuestro próximo senador, muchas gracias, Basilio, y, este, Arturo Rosa Chacón, muchas gracias por tu cooperación, Ray Saibot, saludos desde Dallas, este donativo, va por parte de mi esposa, Cristina Bautista, una almiradora, secreta, muchas gracias, pues ya no es secreta, ya la balconeaste, pero muchas gracias, muchas, muchas gracias, este, no hombre, estoy muy agradecido, muy agradecido, muy motivado, muy comprometido, chao, para adelante, haciendo todo lo que, lo que tenemos que hacer, y la verdad es que, este, ahí vamos, ahí vamos, si, pues estos eran los, los temas que, que quería, comentar con ustedes, lo dirán, pues peligrosísimo, Israel puede, puede detonar una guerra, no sé si mundial, pero si, siempre Medio Oriente, ha sido muy complicado, por la manipulación, de los intereses, de Occidente, Erismel Ramírez Vázquez, estimado diputado, me inscribí, en la comitación, aquí se lo ve, federal, el IMSS, a médicos especiales, uno de los elegidos, que bueno, pero septiembre, de 2023, no nos han vuelto, a comunicar, mándale los datos, a Mónica, para ver qué pasa, Francisco Beltrán, saludos, Noroña, muy buen trabajo, buenas tardes, muchas gracias, muchas, muchas gracias, acá ya se pasmó, porque se pasmara, Gabriel Ar, José Hernández, yo tengo todo listo, para votar, tónica, como si el INE, por el José, estuvieran a favor del PREAM, saludos desde Memphis, tenes, y pues si están, no todos los del tribunal, no todos los del INE, no todos los de la corte, saludos desde Tijuana, a usted de un chingón, en toda la extensión, de la palabra extensión, con X y con S al final, de la palabra, puro para adelante, muchas gracias, y dice, ¿cómo que no comió Baja California langosta? No, no, comimos muy bien, yo pensé que no íbamos a alcanzar a comer, porque había un evento en Tecate, y si hubiera estado genial, una langosta con su tortilla sobaquera, que me gusta, creo que me anda gustando más la tortilla, que la langosta, con frijolitos y arroz, la langosta, no daba tiempo, fuimos a comer a los arcos, muy bien, que es sinaloense, muy bien, muy rico, y además, los meseros y el capitán, hay fotos, y nos atendieron de primera, Blasque siempre muy generoso, muy generoso, Marco Blasque, nos acompañó a la gira, estuvo muy bien, la verdad, muy contento, no, se come muy bien en todos lados, hombre, que dice aquí, que rico, muy bueno los arcos, sí, sí es muy bueno, sí es muy bueno, y este, yo lo conocí en Culiacán, hace muchos años, y luego se abrió el de aquí, de la Ciudad de México, cerró el que, o todavía está el que está ahí por la Roma, no es la Roma, porque está de este lado de Insurgentes, creo que sigue, sigue rico, buenos mariscos, y luego me estaba muriendo en la noche, pero yo creo que fue por la salsa de la mañana, que estaba riquísima, Irma Graciano, Oroña es cierto, soy enfermera del IMSS, y no nos están pagando los traslados al tercer nivel, doctor, la verdad es que es el líder sindical, no nos escucha, no sé qué sean eso de los traslados al tercer nivel, pues hagan la petición por escrito, pero no es el sindicato, es con el seguro, además tú estás planteando otra cosa, quien comentó, es que pasó, que fue aceptado, seguro para una especialidad, y que no han vuelto a ponerse en contacto con él, de apoyo para el Senado, Claudia Presidente, muchas gracias, Manuel Rivero, Erismel Ramírez, ¿cómo me comunico con Mónica? pues hablándole quebrón, 55 45 0 1 19 45, repito, 55 45 0 1 19 45, aquí hemos dado el teléfono más de una ocasión, hombre, y si no hablan a la cámara, a mi oficina, con Adriana, ahí está el teléfono, el conmutador, piden mi oficina, y ahí me dejan los datos, que es la otra manera, y ya, asunto resuelto, eso todavía es más fácil, si no alcanzaron a anotar el número de Mónica, hablan al conmutador de la cámara de diputados, mi oficina, con Adriana, y ahí me dejan los datos, y vemos qué está pasando, vemos qué está sucediendo, qué está pasmado acá Jesús, Omar Enríquez González, hola diputado, ¿cómo ve el desarrollo de la izquierda en Chihuahua? Lo veo algo apagada, especialmente en Chihuahua Capital, Chihuahua Capital siempre ha sido complicado, pero no está apagado, andan activísimos compañeros, Miguel Ángel González Rojas, saludos diputados de Aguaprieta, sonora el plan se está cada día más cerca, hay que meterle fuerte, porque todavía traen una ventaja, la pareja esta de innombrables en Sonora, del PRI y de los paneaguados, entonces hay que meterle apoyo a Célida, yo voy a ir el 23 creo, de abril a Cajeme, a apoyar en un evento a Célida y a Froilán, los candidatos al Senado del PT para el Plan C, entonces este fin de semana que viene, voy a Oaxaca el sábado, sábado y domingo en la mañana, porque luego regreso al debate con Clara, a apoyar a Clara, este, el viernes voy a ir a, va a Claudia a Guerrero, a Acapulco, si no me lo pierdo, ya había leído a este Jesús Omar, y acá quién sabe por qué se pasma, en Noctrujillo con Claudia y Noroña, la continuidad de la producción de la Cuarta Transformación, están asegurados, pues sí, hay que acordarse, que en Sonora, por ejemplo, tienen que votar solo Morena, o solo PT, o solo Verde, solo Morena, solo PT, porque vamos Morena y PT, por los tres senadores, entonces no se puede votar, solo se puede votar por o Morena, o PT, no puedes votar, si votas los dos se anula, y este, y se tienen que organizar, a ver quiénes votan por el PT, Guillermo, vas a bilbaso, saludos diputado Noroña, jubilada de luz y fuerza, les me muchas gracias, por tu generosa cooperación, nada más con jubilada, ¿se habrá algún programa para emigrantes, que han estado fuera de México? No hay ningún programa, por largo tiempo se van a regresar, no hay ningún programa, hay facilidades para traerte, tus cosas, y para de contar, no, no hay este, además no se, si no hay ningún programa, no hay créditos, no hay, no hay, Miguel Ayala, saludos a Fátima, muchas gracias por tu cooperación, hay tantas necesidades, tanto por hacer, ayer que estábamos en Empalme, por ejemplo, los pescadores, las pescadoras, sean los pescadores, pues sí, ese es un gremio, que se le apoyó, de manera muy modesta, en este sexenio, tenemos que ir, tenemos que apoyarlos, a las pescadoras, pescadores, a trabajar, a los agricultores, que se les apoyó, si se requiere más, tenemos que lograr, la autosuficiencia alimentaria, tenemos que pensar, cómo apoyar a migrantes, que quieran regresar, con, no sé, si con créditos, o de qué forma, pero todo, las pensiones, todo es dinero, todo es dinero, entonces, hay muchos agravios, muchas injusticias, por atender, y los recursos son finitos, ese es el problema, vamos a ver aquí, no se abre, no se abre, Eru Martínez, ahorita lo digo, en mil, qué pasó con el voto migrante, llegó notificación, pues eso, que 30 mil, no van a poder votar, Eru Martínez, hizo intervención sonora, mejor de cuando leyó, entre las cirroses, y las sobredosas, de siempre muñeca, usted los va a poner, en su lugar, como senador, saludo, sí, sí, la de, Joaquín Sabina, compañero de Noroña, ayer fue el debate, en Jalisco, vi, está que arde la cosa, sí, está muy preocupado, los movimientos, desahuciado, que decían, que va muy bien, Lemus está, desesperado, se le fue con todo, a Claudia, que se, defendió bien, va avanzando muy bien, les vamos a ganar, les vamos a ganar, Jalisco, además está ayudando, ahí mi hermanito, Leonel Cota Montaño, que es muy buen, operador político, la verdad, y se acaba de incorporar, y se ha visto, se ha visto, se ha visto la mano, se ha visto cómo va avanzando, está ahí metido de cabeza, y van bien las cosas, en Yucatán, también muy bien, Huacho, y está ahí Raúl Ojeda, que también es súper cuadro, con muchísima experiencia, y están ahí metidos, pero, pero en serio, en serio, entonces, yo creo que les vamos a ganar, estados que, que gobernaba la oposición, aparte de mantener los nuestros, los likes, claro, van 232 dólares, con 79 centavos, 2 mil 443 likes, 4 mil 852 personas, acá 541, porque se pasma, ahí va, ahí va ya, que hace un operador político, pues opera, en comercialidad, ya sacó uno en short, en su canal, que es eso, este, hasta la muerte, pues ayuda, la organización, acercada a otros sectores, a generar unidad, a este, cuando se están procesando las candidaturas, pues que ayuda a que el proceso vaya saliendo adelante, que no haya rompimientos, que no haya división, que se sume todo mundo, eso es un operador político, este, por ejemplo, Monreal es un gran operador político, o sea, no estoy diciendo que sea un gran político, estoy diciendo es que un gran operador, es muy cabrón para operar, dejen voy a abrir, porque no le abren la, la llave a, a Ema, sirve que me, ayuda con un tecito, voy, voy, ahí te encargo un tecito, por favor, ya que, y las efemérides, ya que tuvimos que abrir, estoy todavía en la videocharla, ahí, déjalo ahorita, este, a ver, creo que entró, no, esta ya la había yo, la mayoría debe cumplir, con la, responsabilidad de votar, de manera contundente, por Claudia, Semba, o Morena, PT, para que se implemente, pues sí, 2 de junio, nadie puede faltar, no, no hemos ganado, vató muy bien, es muy importante, pero se gana con votos, el 2 de junio, es el día que vamos a ganar, José Joel Flores, licenciado Noroña, que hay de cierto, que el día de la votación, hay que llevar su propio marcador, ya que los del INE, no son confiables, pues se pueden borrar, yo creo que es puro pedo, pero si quieres llevar, tu propio marcador, yo creo que, se, se dicen muchas cosas, nos espantamos, con el petate del muerto, si son tramposos, este, la derecha, si hay funcionarios, torcidos, en los órganos electorales, con la participación popular, avasalladora, no hay manera, no hay fraude, pero eso, de que se borre, o sea, no, no, no tiene, yo creo que no tiene, veracidad, pero, si alguien quiere llevar, su propio marcador, hágalo, no pasa nada, el que con atole se quema, hasta el jocó que le sopla, entonces, quien tenga demasiada desconfianza, pues cualquier cosa, no sé si cerró, Emma, ahí está, hace mal, pensé que había salido, que había cerrado, dije no, sí, entonces, la verdad, es que, acá está mi tacita, acá, que se me acabó, sí, sí me preparé, pero se me acabó, gracias, mi amor, ya tengo hambre, es que, no, no desayuné, bueno, sí desayuné, bueno, almuerzo, unas gorditas, una gorda negra, una gorda blanca, pero, ya, vamos, ya vamos a acabar, 46 minutos, ya no, licenciado, no, usted nos da confianza, que vamos bien arriba, a la 4T, vamos unidos, Chela, Ascensión Jiménez, muchas gracias, saludos desde Minnesota, Tijuana, por primera vez, es con Z, porque ves con S, es deber, nuestro presidente municipal, claro, será nuestra presidenta, Alejandra García, pues sí, ahí va Blas, que es muy buen compañero, muy buen compañero, hoy, yo lo iba a acompañar, porque iba a una gira todo el día, con Jaime Bonilla, que la suspendieron, ellos, y, este, y en la medianoche, lo iba a acompañar, pero por un lado, qué bueno que no, la doctora Sembo, le saca sus trapitos al sol, a Xochitl, que se pone a llorar, pues sí, Basilio Velasco, no es pueblo, nuestro próximo senador, gracias, Miguel Ayala, lo escuché una sola vez, y nada ha repetido, es el no salirse del recuadro, al marcar la X en la boleta, inclusive eso, de no salirse del recuadro, enseñé el otro día, voy a volver a mostrar el cuadernillo, que cuando votas por más de un partido, te puedes salir, y puedes tachar los tres, saliéndote del recuadro, no pasa nada, pero, si alguien quiere ser muy propio, solo marcar, dentro del recuadro, cada opción, este, se anula el voto, cuando votas por más de un partido, que, que no va cual ligado, José L. González, voy con V, llegando, Don Gerardo, fíjate que con V grande, es güey, saludos desde California, ahí, S-A-A-Y, es de A, y como de dolor, ahí es A-H-I, le va para el café, gracias, gracias por su batalla, por el pueblo, Claudia, presidenta, pues ahí está, muchas gracias, por la generosa cooperación, pues María del Carmen Tellez, va a ser senadora, no veo como no, por eso ni campaña está haciendo, va en el tercer lugar, de la lista pluri, por baja que sea la votación, de los paneaguados, necesitaría pasar, una verdadera tragedia, que el PAN tuviera, menos del 3% de la votación, no, bueno, eso no va a suceder, va a ser senadora, si va a ser candidata, a la presidencia, la bajaron, y este, y entonces tenían que mandarla, en un lugar seguro, en un lugar seguro, para, este, pues compensarle, y Beltrones, también, muy probablemente, va en el quinto, aunque la votación del PRI, si se puede caer, en serio, porque no llevan candidata, a la presidencia, no llevan candidatura, entonces, pues van con Berta, Xochitl Galvez Ruiz, pero, eso y la carabina, de Ambrosio, para que no haga borrote, y se recorre, para quien sabe que, Claudia está, en vivo, pues en su discurso, yo creo, no, en este, ahorita está, en Mazatlán, yo seguro, seguro, que sí, lea mis mensajes, Xochitl sigue usando espectaculares, con el sello del INE, a ver, Casimiro Mendoza, no ponen atención, no quieren escuchar, todos los espectaculares, todos, los de Xochitl, los de Claudia, y todos, dicen INE, y tienen un número, eso no es usar, el logotipo del INE, parece que cuesta, mucho trabajo, distinguir, en lo que es, el logotipo del INE, y lo que es, un registro para llevar una super, una fiscalización, de los espectaculares, ya lo he explicado aquí, varias veces, Gabriel Cruz García, saludos, Gerardo, doctor Gerardo, en Querétaro, eso yo, y el grupo de Morena, en Cadereyta, nos aseguramos, ganando los municipios, aunque perdamos en la capital, no hay que perder en la capital, ni en ningún lugar, que ganar todo, no hay que renunciar, a ningún espacio, hay que, no hay que dar nada, por perdido, ¿por qué? Alejandro Navarro, Elio, Ochoa, Bárbara, Rodríguez, están viendo el video, Carolina Arena, algo decían ahí, saludos a C. Jalisco, Biden Israel, quieren escalar, bueno, se lo leí, este, no voy a decir lo que dice, Teresa Ortiz, nada más que apareció otra vez, Diego Fernández, platique sobre la senaduría, senaduría con C. ¿Dónde vas a cenar? ¿Será por parte Morena o el PT? Ya también lo hemos comentado, varias veces, voy en el quinto lugar de la lista de Morena, de la fracción de Morena al Senado, Antón Favila, compositor, así como el Ejecutivo da un informe, ¿no deberían hacerlo también en el Legislativo o el Judicial? Sí, sí se hace, si abriamos el resumen de votaciones, iniciativas, en su caso, ¿quién ha asultado a los jueces? Saludos, todo eso se hace, el primero de diciembre, creo, o por ahí, algún día de diciembre, presidente, mujer u hombre, presidente de la Corte, da su informe, efectivamente eso sucede, y los legisladores también, una vez al año, también damos informe, de Arcadio Barrón, muchas gracias, como siempre, muy generoso Arcadio Barrón, todo el mundo informa, si tienes una responsabilidad pública, el alcalde, todo el mundo informa, lo que pasa es que nadie, mucha gente no sabe, no le da seguimiento, es un día fijo, en el caso de la Corte, Miguel Jiménez Pedrosa, muchas gracias, ahora, no es que van a decir, soltamos a tantos, y delincuentes, por eso no lo van a decir, ¿no? Genamex, yo digo que sí, éramos güeyes, pero ahora el pueblo experto, exacto, ya vemos que hizo con Z, tráfico de influencias, con su marido, se refiere a Berta Xochitl Galvez Ruiz, muchas gracias, por tu generosa cooperación, ¿me pasas las efemérides, por favor, Emma? Uy, está bien caliente el té, no, no se puede tomar, porque acaba de salir, sí, gracias, muchas gracias, pues llegamos al final, se va rapidísimo, dice, ¿qué? Ayuda Torruco, ante el INE, o sea, a ver, compañeros, compañeras, las elecciones tienen varios niveles, varios ámbitos, en el caso de las alcaldías, pues toca, son elecciones locales, son los OPLES, no, no todo, este, es el, en el INE, las elecciones federales, senadores, diputados federales, y presidencias en el INE, los otros son los órganos, los OPLES, que son órganos auxiliares, pero ahí tiene representación, Torruco, José Hernández, los que hemos estado, el mayor tiempo de nuestra vida, acá en Estados Unidos, tienen un derecho a pensión también, o no, allá en México, allá es este, con doble L, no, no tienen derecho a pensión, pues si no han cotizado acá, ¿cómo van a tener derecho a pensión? Si en Estados Unidos han pagado Juan Hernández impuestos a los chacal y no les da nada, acá han enviado remesas, pero no han cotizado para la seguridad social.